La Reserva Natural Entre Aguas, ubicada en el corregimiento Coello-Cocoran, ofrece al visitante la mejor experiencia agroturística. Allí podrá disfrutar de caminatas ecológicas por diferentes senderos que lo llevarán a ríos, quebradas y cascadas, como la de los Duendes y Encantada. La armonía con la naturaleza la podrá descubrir cuando camine por el sendero El Charco, donde podrá realizar un ritual con agua vitalizada, pedir un deseo, llenarse de energía y poner en marcha todos sus sentidos para sentir la tranquilidad que el cuerpo necesita. Si siente amor por los animales, en especial por las aves, Entre Aguas ofrece la posibilidad de avistar más de 150 especies, entre ellas la avia cristata, una ave endémica de esta zona rural de Ibagué. La alimentación también es importante, por eso el desayuno invita a iniciar ese encuentro con el campo, pues la degustación de chocolate y la arepa campesina evoca los sabores de nuestros ancestros. Entre Aguas, a 5 kilómetros del barrio Boquerón, por la carretera hacia Cajamarca, es el mejor lugar para descansar, aprender y pasar un momento agradable en compañía de la familia o amigos. Gracias. 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 Gracias.